Arriba la mosquicanga Arriba la mosquicanga Diablo, y arriba la quinceañera Para un lado, pa' la esquina Que no pare la tristeza Hazlele bailele tía Con la chela en la cabeza ¡Vaya! ¡Juego, juego! Y arriba la moquicanga 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 Hazle bailele tía Hazle bailele tía Hazle bailele tía Hazle bailele tía Y arriba la moquicanga Arriba la moquicanga Hazle bailele tía Hazle bailele tía Hazle bailele tía Hazle bailele tía Que tanto canta, me lo hace de cantito Me le pone hierba santa Para un lado, pa' la esquina Que no pare la tristeza Es darle baile lentilla Con la chela en la cabeza ¡Tobre! Y arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga Con la mojiganga Con la mojiganga La tristeza Queda en cuenta Alegría, todo lo imate Se ha ido gozándola por la calle Con la mojiganga La tristeza Que da cuenta La alegría, todo lo imate Se ha ido gozándola por la calle Y que viven los novios Que muerenme encerrados Que no pare la música Que pide fritos O sea la tromena Y arriba los novios Que muerenme encerrados Que no pare la música Y pide fritos O sea la tromena Aquí sale la tristeza, es la cosa que de afuera Andereza que los diablos y arriba la vinceañera Para un lado, para la esquina, para un pal de la tristeza Andereba y lele tía, con la chela en la cabeza ¡Ey ya! ¡Ey que siga bailando! ¡Ey que siga bailando! Y que siga bailando, 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 y que siga bailando Hola palmas arriba, hola palmas arriba 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 Vamos a mandarles otro de los temas que viene para todos ustedes Se llama para todas las mujeres Que son bien poderosas Y arriba las poderosas Las poderosas Las poderosas Las poderosas Las tóficas Arriba, arriba Vamos, vamos El grupo Campero Y adivinen quién llegó Campero Poderoso Tú tienes belleza Y sensualidad Un pasito enloque Y con tu cual power Te pones a bailar Poderosa Tú tienes belleza Y sensualidad Un pasito enloque Y con tu cual power Te pones a bailar Vale Vale Con tu cual power 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 Poderosa Tú tienes belleza Y sensualidad Un pasito enloque Y con tu cual power Y con tu cual power Y con tu cual power Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo